Música Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy les traigo este maquillaje de Katrina Como pueden ver lo estuve haciendo en tonos rojos Y estuve aplicando piedritas, perlitas Y voy a comenzar con la ceja Y voy a estar aplicando un tono negro Y con una sombra negra voy a sellar el tono Música Voy a pasar a limpiar la ceja con el corrector de Bisú En el tono 1 Música Y con una sombra blanca voy a sellar el corrector Lo estoy sellando con una sombra blanca Porque en esa parte lo quiero blanco Música Ahora con un corrector rojo Voy a pasar a hacer la parte de los ojos Música Ahí estoy difuminando el corrector Música Música Con una sombra roja Voy a estar sellando ese corrector rojo que estuvimos aplicando Música Y con esta paleta de glitter y hojuelas voy a estar utilizando un glitter blanco Y unas hojuelas blancas también Sobre todo el ojo Toda la zona roja Música Y en toda la ceja voy a estar pegando piedras Y hasta chiquitas rosas Música Y las llevo sobre todo alrededor de la ceja Música Música Hice el otro ojo Y ahora voy a aplicar el corrector blanco otra vez Que es de Bisú Que les dije que era en el tono 1 Y es un tono blanco Música Y ahí estoy marcando hasta donde lo voy a llevar Música Y ahora si lo voy a aplicar en toda la cara Música Y con una brocha kabuki lo estoy difuminando Música Igualmente voy a estar regresando al color rojo Música Y con una sombra roja lo voy a sellar Música Y para remarcar un poco más los bordes Voy a estar agarrando Una brocha más delgadita Y nomás voy a estar marcando los puros bordes Música Y aquí voy a utilizar Voy a utilizar un corrector En tono canel Música Y lo voy a empezar a diseminar Música 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 Voy a pasar a hacer los dientes Lo estoy haciendo con una brochita delgadita Y estoy tomando un labial rojo para aplicarlo Música Y aquí estoy haciendo la forma de los dientes Y aquí estoy haciendo la forma de los dientes Porque ahí en los labios voy a aplicar unas piedritas tornasol Música 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 Pero antes de aplicar las piedras tornasol Voy a estar aplicando mis perlas por toda la línea roja Música Música Y yo las estoy pegando con el pegamento de pestañas Música Y es muy fácil pegarlas Música 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 Ahora si en los labios voy a estar aplicando unas piedras más chiquitas Y son tornasol Las estoy aplicando en la zona donde no puse labial Ahora voy a pasar a aplicar sombra roja Música 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 Y en la frente voy a poner una estrella Y cuatro piedritas más grandes De lado a lado Música Con un delineador También voy a pasar a hacer Música Música Estos tipos caireles Música Por los dos lados Música Ahí ustedes pueden hacer la opción que mejor les guste Música Y ahora Con una sombra roja voy a estar Pintando la nariz Y con una negra voy a pasar a remarcar los labios Y en la nariz La estuve pintando toda Y aplique un poco de diamantina rosa O de glitter rosa Estuve aplicando las pestañas postizas Y así es como me quedó el maquillaje Chicos Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden dejar manita arriba Suscribirse y... ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! Adiós 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 Gracias por ver el video.